La Ceja se registró un grave accidente minutos antes de que comenzara el partido entre Colombia y Brasil. Allí una mujer al parecer perdió el control de su camioneta y colisionó con un vehículo de transporte público. Posteriormente colisionó con un local comercial. Allí se generó un efecto dominó y también fueron involucrados en total siete vehículos. Entre ellos estarían dos automóviles, dos motos, una bicicleta, el vehículo de transporte público y la camioneta de esta mujer. Fueron ocho personas las que resultaron heridas y tuvieron que ser trasladadas a un centro asistencial. Una de ellas en grave estado de salud. Tienen ocho personas heridas, cinco de las cuales son trasladadas a la clínica San Juan de Dios y tres al hospital de La Ceja. En el sitio ya hace presencia la Secretaría de Movilidad y Policía de Tránsito y Transporte quienes realizan las investigaciones.